Las emociones están en tu cuerpo Sigues corriendo y empieza a mirar Tienes la mirada muy divertida Date la vuelta y ya te va a ganar Las intuiciones manejan aciertos Ya no preguntes, no va a contestar Tienes la mirada puesta allá arriba Música nueva y ya te va a cantar Me respondiste, asuristaste Yo no tenía que alejarme Y no me dejes acercarme a vos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Qué gusto, qué placer estar con todos ustedes Bienvenidos a otro día más Aquí en Fuera de Juego, Sole, ¿cómo andas? Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes A toda la televisión en sus casas Un gusto, arrancamos este martes 12 de febrero con mucha onda Mucha energía, muchos invitados también El día de hoy, previa Copa Libertadores Muchas informaciones, muchos detalles Hoy aparecen de vuelta los equipos Paraguayos por Copa Libertadores Hoy se presenta de local Olimpia Hoy juega en Brasil, Libertad Mañana juega Cerro Porteño contra Zamora, o sea, una agenda Realmente muy apretada en cuanto a presentación De equipo paraguayo por Copa Libertadores Así es, ¿te vas a la cancha hoy? Voy a estar, voy a estar Hoy relato el partido de Olimpia ante Ude Concepción Defensoras del Chaco ¿Usted va a estar por ahí también? No, hoy no voy ¿O va a ser un pequeño recorrido? Yo hago noticiero Ah, cierto, es cierto Va a estar acá con él y con Carlos A la tarde voy a estar visitándole a un jugador muy conocido También porque vamos a preparar un material para esta semana Así que también está llena mi agenda el día de hoy Sí, 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 esperando que los equipos paraguayos de vuelta Puedan sumar puntos Puedan demostrar cosas positivas Como decíamos en primer término Olimpia que va a buscar sumar sus primeros tres puntos En el primer partido contra Godoy Cruz en Mendoza Y sacó un empate Y hoy obviamente buscando sumar los primeros tres puntos Enfrentando al subcampeón chileno La Ude Concepción Un equipo que no tiene tradición copera Pero me estuve fijando Es un equipo, digamos, interesante dentro de todo Más allá que todavía no ha sumado tampoco Tantos puntos dentro de su campeonato Recién igual han pasado cuatro fechas Está en el fondo en la liga chilena Pero es un equipo que tiene buenos recursos Pero teóricamente tendría que ganar a Olimpia Después hay que ver qué pasa dentro del campo de juego Y después el Guma El Guma El Guma que juega contra Gremio Un rival, sí, con mucha tradición copera Un equipo con mucha gente, con mucho público Así que un equipo fuerte en Brasil Así que esperemos que en su segunda presentación Con Libertad, su primera En esta edición copera Me refiero a José Antonio Chamot Pueda sumar tres puntos también Con el conjunto liberteño que necesita Que le hace falta Que ha sumado justamente mucha jerarquía para esto ¿No? Jerarquía para darle otro huevo a la Copa Que arrancó bien la Copa Libertadores Sí Arrancó súper bien Muy bien Así que esperemos que se pueda mantener con este nivel Y en el debut hoy del nuevo DT también Que la pueda romper y pueda ganar A un equipo muy complicado Repetimos, es muy difícil Hablamos de Gremio Como decíamos ya la semana pasada Todos los equipos brasileños son duros Pero Gremio es bastante Así que éxitos para ambos equipos Que hoy están enfrentándose por Copa Libertadores Pasa que Libertasolet Jugando bien o jugando mal Tiene muchos recursos Sí Y tiene muchos goleadores en ataque Tacuara Cardoso Sí Lo tiene a Dian Martínez Que la está rompiendo Así que tiene muchas opciones Sí Muchos recursos para poder sacar adelante los partidos Y mañana lo de Cerro Porteño Así que Así es Lo escuché hablar a Fernando Juguero No soltó prendas No contó digamos detalles En la prega de su debut Pero había contado lo de Amore Vieta No quiso contar más o menos Lo que prepara para este enfrentamiento Eso es lo que se prepara En cuanto a los equipos paraguayos Y por Champions Esta tarde Partido de vuelta Dos partidos de vuelta Yo voy a estar atento A lo que ocurre en Turín Juventus ante el Atlético de Madrid El conjunto de CR7 Buscando dar vuelta a la serie 12-0 Así que Una serie bastante complicadita A mí se me complica Porque me gustan Ambos equipos Me gusta la Juventus También el Atlético Así que estoy ahí Como que dividida Voy a apoyar Y que gane el mejor Yo sé que vos querés que pase la Juve Yo también Pero pasa que el Atlético También me gusta Pero vos sabés que tiene El Atlético Un muro defensivo Con Godín y Josema Son jugadores tremendos Que saben jugar los grandes partidos Así que bueno Ojalá que hoy no brillen tanto Porque quiero que pasen CR7 Pero bueno Usted vino muy linda el día de hoy Como todos los días Muchas gracias Muchas gracias Recuérdame boutique Por vestirme todos los días Ya saben que pueden encontrarlo En el Mall Excelsior Segundo nivel local 119 Así que pueden pasar Hay ropitas nuevas Llega una nueva colección Y también muchas promociones Muy bien Así que pueden pasar a aprovechar Y vos seguimos por todas las redes RCC TV Por Facebook Arroba RCC.p Y por Instagram Y RCC PY Por Twitter Hacemos una pausa Y ya venimos con invitados De lujo Así es De lujo De lujo Un día espectacular Dale pausa Corte y ya seguimos ¡Vamos! 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 Madrid me ha dado todo a mí y voy a estar cerca de este club toda la vida. Quiero mucho a este club, yo creo que también al Presi que me ha dado la oportunidad de venir jugando al Madrid, a este gran club y siempre les gustaría agradecer toda mi vida. ¡Oh, fantástico! ¡Fantástico! 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 Sobre todo los valores para mí es la entrega. Dar todo lo que tienes. Tú puedes jugar bien, mal. Lo importante es correr, luchar y pelear siempre, hasta el último minuto. Este club me ha enseñado eso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Apente! 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 ¡La auténtima es puesta! ¡Campeón del Real Madrid! Va a quedar minuto y medio, Carvajal, Carvajal, que se viene, que viene, que viene, que viene Carvajal, que viene Carvajal ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Dani! ¡Va a ganar la Supercoma! ¡Felicidades, Real Madrid! Esta liga se va a parar a las vitrinas del club de Chamartín, el trigésimo tercer título La labor de Zinedine Zidane ha sido de precisión cirujana ¡El rechazo de aquí nos queda para Casemiro! ¡Los Reyes de Europa! ¡Conquista Carvajal! Bale, back to Isco, that's brilliant Isco, fantastic goal A real touch of class ¡Marcelo, por la izquierda, Marcelo! ¡Qué bueno! ¡Carim, Carim, Carim! ¡Va! ¡Va, una típica, a la derecha! ¡Va! Marcelo, que va a sacar el centro, hace con la derecha... ¡Ah! ¡Va, vacío! ¡Va, vacío! ¡Va, vacío! ¡Va, vacío! ¡Va, vacío! ¡Va! ¡Va, vacío! La décimo tercera Tres, tres seguidas, cuatro en cinco años. Historia creada por esta extraordinaria squadra de jugadores. ¡Alto un gol! ¡Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver! Y cuando llega la noche me late el corazón. Y cuando llega esa noche... Y te quiero, no me preguntes por qué. ¡Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver! Descontrolado, yo no te quiero perder. Bueno, seguimos, señores. Segunda parte aquí en Fuera de Juego. Las imágenes, ¿eh? Final. En realidad la Intercontinental, el campeón de la Champions y el campeón de la Copa Libertadores, no era Mundial de Clubes, era una Intercontinental, el enfrentamiento directo en Yokohama. Así que, un duelo, la verdad, que uno lo recuerda siempre. Y se preguntará a la gente, ¿pero por qué estamos viendo esto? Porque lo tenemos a uno que jugó, ¿sí? La Intercontinental, que ganó muchas cosas y que sabe mucho de fútbol. Con nosotros, Hernán, Rodrigo, López, Mauro y Santiago. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos, gracias por venir, ¿eh? Bienvenidos. Buenas tardes. Campeón de América, ¿eh? Aquí con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andás, Rorro? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Lindo recuerdos. Pasaron muchos años. Y si bien fue una final contra un gran equipo, y más allá de haberla, bueno, haber perdido esa final, creo que fue un recuerdo imborrable, ¿no? Digo, haber participado de un evento tan importante. Santiago, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, José. Bueno, agradecerle a Isole, Nelson y el grupo RCC por la invitación y por darnos un lugar y la oportunidad para presentar nuestro proyecto. Ajá. Perdón, perdón, estaba sin... Ah, muy bien, ahí está. Agradecerle a Nelson y a Isole por la invitación al grupo RCC también. No, por favor. Y darnos la oportunidad de poder presentar el proyecto que estamos desarrollando con Rodrigo, con Mauro y con Hernán Novik también. Bueno, abrieron, recién me estaban comentando, pero quiero que le comenten a la gente, una liga de fútbol amateur acá en Paraguay, hace casi un año. Así es, el 29 de abril comenzamos con el proyecto. El proyecto en Uruguay ya tiene 10 años. Lo que nosotros tratamos de hacer es implementar, transpolar el proyecto para Paraguay, obviamente analizando nichos para mejorar y, bueno, empezar a desarrollarlo en conjunto y que la gente, el paraguayo que le gusta jugar al fútbol, más a nivel amateur, se sienta lo más cerca posible a lo que es un jugador profesional. Muy bien. Con todas las características, con todo el apoyo nuestro, teniendo un complejo privado, propio de lo que es Licefa. Y, bueno, Mauro también, que es más que nada el encargado y el que está llevando el proyecto adelante. Me gustaría darle el paso un poco a él para que... Hola, Mauro, ¿todo bien, Nelson? ¿Sole? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, súper. Gracias por venir, Mauro. Para conocer el rendimiento. ¿Cómo fue que arrancó esto aquí en Paraguay? ¿Quién fue el primero que estuvo? ¿Cómo fue? Bueno, Rodrigo y Santiago son... Los pioneros. Rodrigo vino con los dinosaurios. Claro. Santiago y Rodrigo están con su empresa, que es un forborde de carga, hace muchos años acá en Asunción, hace cuatro años ya. Me insistieron durante un par de años para ver dónde hacíamos este proyecto. Cuando hicimos un estudio del mercado, nos dimos cuenta que en Paraguay se respiraba fútbol y decidimos por hacerlo acá, el proyecto. ¿Y qué tal? Y viene bien, con mucho interés, por suerte, de varios cuadros anotados y varios que están en nómina. Ya estamos por cerrar la... Ya cerramos la adicional A y empezamos a tomar cuadros para ya cerrar la adicional A. Mauro, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo hace, digamos, el jugador para integrar esta liga? Bueno, esto está enfocado, más que nada, para ser conciso, es fútbol de amigos. Juegan empresas, compañeros de barrio, ex jugadores de fútbol, grandes o ex jugadores de fútbol que quedaron libres, o jugadores de fútbol que estén en actividad. Es libre para todo el mundo. Tratamos de no sectorizar, porque vemos que está muy sectorizado acá. Tratamos de hacer una interacción heterogénea de personas que en otras situaciones no pudiesen compartir nada y lo hagan mediante el deporte, y en este caso en el fútbol. Ah, muy bien, o sea, un partido... O sea, que, mira, tenés la oportunidad, Nelson. ¿Para destacarme? Dijiste ex futbolista o futbolista que no pudieron brillar. A cambio, compañero es... Yo soy ex jugador de las sub-15, hasta ahí llegué. Ya está, entonces tenés que armar tu cuadrito y meterte en el ISEFA. Y se lesionó, entonces... Me lesioné. Después hay un montón de cositas que tiene la... Ya no es un proyecto, ya estamos hablando de una realidad, de indumentaria, pelotas, cosas que la empresa les brinda a los... Sí, a los equipos le damos indumentaria. O sea, se manejan de forma muy profesional. Lo más cerca, como dijo Santiago, a un profesional. Los partidos van a ser con árbitros, cámaras, fotógrafos... Los partidos duran 35 y 35. Ah, ok. 35 y 35. Son siempre 11 versus 2. 11 versus 2. ¿Y cuántos equipos actualmente pertenecen a esa...? Ya hay 10 equipos confirmados y te diré que hay 20 en carpeta. Pero 10 ya, digamos, se inscribieron abonando, ya están en proceso de hacerse sus camisetas. Ok. Por intermedio de penalti, que es la marca oficial del ISEFA, con la cual firmamos un contrato por un año. ¿Y cuánto tiempo dura...? ¿Cuándo arranca esto y cuánto tiempo, digamos, dura el campeonato? El campeonato dura 6 meses, sin contar lluvias ni suspensiones. O sea, en el año 6 meses. En el fútbol efectivo 6 meses. Serán 7 por suspensiones de clima que no se puede manejar. ¿Y el premio qué sería? Y el premio hay varios premios. Nosotros damos muchos premios intermedios, zapatos de fútbol mes a mes a los goleadores, guantes a las vallas menos vencidas. Después hay trafeo, camisetas, short y media y medallas. También tendría que explayarme mucho, y sé que no tenemos tiempo, pero le regalaríamos todos los fichajes del cuadro ganador del siguiente año, más cenas para el plantel, cerveza en el momento de salir campeones, y después en algunos boliches de carmelitas. ¡Ah, muy bien! Che, vos sabés que... El tercer tiempo, ¿no? El tercer tiempo completo. También estamos implementando entre países con ligas asociadas, después lo que es el torneo de campeones, porque nosotros en la divisional A, la divisional B, la divisional C, los campeones y segundos y terceros de cada divisional se va a jugar un torneo de honor. El campeón del torneo de honor, la idea y lo que estamos armando es hacer un estilo de Copa América. ¡Ah, muy bien! Entre los campeones de cada país. Sí, Licefa pertenece a la CONAFA, que es una federación que se armó en Estados Unidos y en México. Está México, Estados Unidos, Honduras... Eso les iba a preguntar. Está en varios países. Argentina, Brasil y de Paraguay estamos nosotros. Está Licefa. Hay que presentar un campeón para ir a jugar a Ilabela, que es una isla paradisíaca en frente a Ucios, en noviembre. O sea, que el primer campeón de Licefa iría a jugar a Ilabela. Claro, porque está el apasionado del fútbol, el que le gusta jugar todas las competencias. Eso te iba a decir, es una muy buena oportunidad para alguien que de repente dejó el fútbol, le gusta, quiere probar. Entonces, una excelente oportunidad. De repente, mira, descubrís un talento que todavía tenías y te puede hasta salir algo. O para el que no y se quiere sentir lo más cercano posible al jugador profesional. A ver, también otro diferencial que estamos marcando es el backup operativo que vamos a tener. Va a haber un backup a través de una web que cada delegado mismo va a tener un usuario, y después los jugadores van a poder ingresar. Van a haber reseña de los partidos. Va a haber, bueno, tabla de goleadores. Va a estar... Se va a manejar todo online. El día de mañana hay una expulsión. Dependiendo de la gravedad de la expulsión, si viene una final, se puede pagar con unidades rejustables la sanción para que pueda estar en la final. Se paga automático online, queda habilitado. No manejamos plata, no tenés que ir con la plata a la cancha a pagar. Yo quiero saber algo importante, algo muy polémico hoy en día. Arbitraje. ¿Cómo va el tema con el arbitraje en estas competencias? Hay una federación de jueces de Luque que nos presentaron, los vimos arbitrar, son gente medianamente joven, un poquito menos de 30 años, que están físicamente muy bien. No, es el clásico juez que está un poco... Claro. Llega a la jugada, sí. Llega a la jugada, la ve muy de cerca. Los arbitres de la mitad de la cancha. Y nos gustaron, nos gustaron y bueno, y decidimos hacerlo con ellos. Son de Luque. Muy bien, así que está lindo esto. Yo quiero saber si ustedes juegan, porque por lo que veo son unos apasionados del fútbol, juegan, jugaban. Jugamos mucho, no a nivel de la bestia, pero sí, jugamos. Hacemos lo que podemos. Se hace lo que se puede. ¿Yerro, Ray, vos seguís jugando siempre con los muchachos? No, cada tanto algún partidito, sí, pero muy poco. Muy poco, la verdad que, como te decía recién, el año pasado estuve prácticamente un año como técnico en Uruguay, en equipo en Racing. Y ahora, sigo siguiendo en el mismo ambiente, mirando mucho. Bueno, obviamente que tal vez esperando alguna oportunidad que se pueda presentar en un proyecto, que estamos con mi cuerpo técnico. Y no, con ellos, como dirigieron recién, son amigos que iniciamos este emprendimiento, que también me invitaron y está bueno. La verdad que hacer cosas, yo siempre le digo, en este país se pueden hacer muchas cosas, de manera seria. Y cuando es con amigos, mejor, porque bueno, compartimos todo lo que es, no solamente el trabajo, sino que después hay muy buena onda. Hoy justo no pudo venir Hernán Novi, que está concentrado, pero también está muy metido en el proyecto, en el campeonato. Y nada, esperamos que puedan venir a la inauguración, que va a ser el 8 de abril, que puedan estar, están invitados ya. Ya les trajimos regalos. Vamos a estar por ahí, no, vamos a estar con las cámaras. La doctora, nos vamos a la inauguración. Sí, sí, vamos a estar con las cámaras del canal, vamos a estar por ahí. Nos vamos. Yo quiero saber, te quiero preguntar, después de tantos años jugando, sos el segundo máximo goleador del fútbol paraguayo. Fue por mucho el goleador, ¿eh? Sí, el goleador. Y sos, creo que hasta ahora, el único extranjero con más goles en el fútbol paraguayo. ¿Qué se sintió después de dejar el fútbol ser de té? O sea, ¿cómo fue tu experiencia? Y no, única también, porque si bien me imaginaba ya al final de los últimos años de mi carrera, ya lo miraba como con esa perspectiva de estar... ¿Ya venías con eso? Sí, 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 ya había hecho el curso, ya había estado en prácticas también como técnico. ¿Ya pensabas como un técnico, Rorro? No, no, digo, me imaginaba, o sea, la forma en cual iba a parar el equipo, pero bueno, integramos un cuerpo técnico muy profesional allá en Uruguay, que también, es todo aprendizaje, yo siempre digo lo mismo, cuando vos arrancás en algo nuevo, si bien está dentro del fútbol, fue todo un aprendizaje para mí, muy bueno, y bueno, tengo las intenciones de seguir adelante, y bueno, después el futuro se verá con el tiempo, si pueden ser muchos años como fue como futbolista, es algo que nos apasiona a todos, a los jugadores profesionales, como a los que de repente no tuvieron la posibilidad de llegar a jugar en una primera división, a todos, si nos ponemos a hablar acá de fútbol, todos vamos a terminar en lo mismo, y eso es lo lindo, ¿no? Ahora, Rodrigo, a vos te costó, digamos, de cierta forma, desprenderte del fútbol profesional como futbolista, o sea, ¿lo pensaste mucho? ¿O fue un día al otro no? Ya no quiero entrenar aquí hoy. ¿Cómo es que tomás la decisión de colgar los botines? Y mirá, hubo un quiebre a los 35 años, ya estoy diciendo más o menos la edad que tengo, pero ahí tuve ganas de dejar, inclusive fue cuando nos conocimos un poco con ellos también, y les dije, no, no voy a jugar más, ahí me volvieron a llamar de Luque otra vez, empecé a reengancharme otra vez, y bueno, ahí fueron cuatro años más que lo disfruté muchísimo, ahí justo estoy viendo la segunda etapa en Libertad, que fue muy linda, y bueno, alargué un poquito más el tiempo que tenía pensado, pero bueno, después llegó un momento que dije, hasta acá llegamos, ayer justo me llamó el Cholo Guiñazú para invitarme al partido de despedida de él, y que fuimos compañeros en Libertad, y le preguntaba lo mismo, che, ibas a seguir, ¿cuántos años más? y me dijo, no, hasta acá llegué, y también hasta los 40 años jugábamos los dos. Es tremendo, es tremendo, y después de eso, cuando vos salís, digamos, del fútbol profesional, ¿en qué momento decís, ahora quiero entrenar? Fue muy rápido, yo en realidad, a mí me habían llamado dos equipos para jugar en Uruguay, para jugar, y vino, increíble, vino la propuesta de técnico también, para jugar, y yo me puse... Pero vos ya habías decidido dejar. No. ¿No? ¿Todavía? No, todavía no, cuando me voy a Uruguay, ahí empecé un poquito a pensar las cosas bien, tranquilo, y bueno, me largué como entrenador, igual obviamente agradecido a los equipos que me llamaron, para seguir jugando, pero está. creo que fue el retiro que todo jugador espera, digo, no, mi idea en mi cabeza estaba retirarme, terminando jugando dentro de la cancha, y no de repente que me pasara algo, alguna lesión, porque ya el físico ya es, tiene que haber un cuidado muy estricto para lo que es el final prácticamente. Claro, ganaste una Copa Libertadores con Olimpia, jugaste la Intercontinental, marcaste, digamos, tu territorio acá en el fútbol paraguayo, ¿sentís, Rodrigo, cierta nostalgia cuando ves los partidos de Copa de Olimpia? ¿Qué te genera, por ejemplo, eso? Y ahí Santiago siempre, bueno, el año pasado me decía, vamos a ver un partido, y yo, no, no, prefiero mirarlo en casa, tranquilo, o por, viste, con amigos y eso, y tal, y este año sí, ya fui por primera vez a un partido, ¿cuál fue que fuimos? Al de Cerro, que nos invitó a Novi, ¿cuál fue? Al de Cerro, Tucumán, un club argentino, Cerro Tucumán, Astético Tucumán, después Salgueiro, que digo, ahí acá tenemos un montón de, somos un montón de uruguayos, y tal, y vas a ver un partido, los vamos a ver a ellos también, y me empecé como a alargar un poquito más a, a Le Silva también, a Le Silva también, bueno, a Ortemán lo seguimos toda la campaña, muy bien Sergio, él por ejemplo, a Ortemán, a San Lorenzo, sí, nos contó esa transformación que él experimentó antes de ir a la pausa, como futbolista él decía que no era de hablar demasiado en el vestuario, y después cuando se vuelve técnico ya tuvo que ser líder, al frente del grupo, y es diferente, se cambian los roles, no, no, sí, pero hablaba bastante, no sé, mintió entonces, pero, pero bueno, está, no, sí, la verdad que Sergio está, está haciendo, bueno, una campaña espectacular con San Lorenzo, no solamente este año, sino en el, en el campeonato intermedio, el año pasado, y bueno, está, obviamente que, que tiene todas las condiciones para, para seguir adelante, y bueno, nosotros, este, vamos a los partidos, cuando se puede, sí, bueno, qué ganas de seguir, ¿tienen algún equipo aquí en Paraguay que siguen? ¿De qué club son? Me hice un poquitito de Cerro, porque está Hernán, y fui a ver a Cerro, y me sentí un poquito identificado, con la gente de Peñarol, es muy parecida a la gente de Cerro. ¿Te gustó el estadio nuevo? Me encantó, sí, me encantó. ¿Y vos, Andy? Y yo seguía un poco a Rodrigo, el cuadro que jugaba, era el que iba a ver, este, después, lo mismo también que Mauro, iba a ver los partidos de Hernán, también con Juan, Juan Salgueiro, Ale Silva también, unos genios, siempre nos tiran para adelante, apoyan, los proyectos que hacemos, este, pero un poco, sigo, a la banda uruguaya que está ahí, que va a los partidos. Bueno, tremendo, así que tenemos todavía muchas cosas para preguntar, pero antes, hacemos una pausa, corte, y ya continuamos acá en Fora de Juego. ¡Suscríbete al canal! 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 al programa Fuera de Juego, tienen un regalo sorpresa. Pueden llamar o whatsappear al 0985 3755 55. Están ubicados en Mariano Roque Alonso. Así que los muchachos necesitan algo, ya saben. Se van a Wilmar Center y tienen ahí un regalito sorpresa. ¿Qué te hace falta, Mauro? ¿Una tele? Un microondas. Un microondas, muy bien. Un microondas, muy bien. Nosotros trajimos unos regalitos también. ¿Se los podemos dar ahí? Sí, sí. A remerito acá para... Muy bien, muy bien. ¡Qué grande! Vamos a ver, a ver. Para repartir solo en una palabra. Muchas gracias por el obsequio esta. ¡Qué buena onda! Está lindo esto, ¿no? Sí, está lindo. Che, muchachos, yo puedo jugar en la liga, puedo jugar con ustedes. Sí, hay una prueba. Che, le interesa. ¿Me preocupa, Santiago? No me cree, solo me preocupa. Tenés que agarrar un poquito la cola. A mí lo que me dijeron que Néstor tiene una buena derecha. Entonces, vamos a tener que probarla. Vamos a tener que ver, a ver, opa. ¿Eh? No, ahí hay algo ahí. Yo jugaba como lateral por derecha, carriero prácticamente. Yo tenía un problema, Rorro. En la selección Licefa, justamente, falta un lateral derecho. Sí, falta. Justamente. ¿Puedo integrar? Diez veces, domingo. Diez veces. Si haces diez, estás para la selección de Licefa. Pero, en serio, por favor, llévenle. De verdad, tiene talento. Lo vamos a llevar y el partido de una oración va a estar lateral derecho Nélson y el equipo de RCC firmando una cámara exclusiva. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a calentar un poquito y te ayudo, querés. Dale, dale. Vamos a hacer unos pases, pero no así de entrar en calentro. Mostrán el solo talento. Ahí está. Con el Rorro López, ¿eh? Rorro se lesiona, si no, si no trae calor una hora. Calentamiento, calentamiento. Bueno, ahora también. ¿Cómo es Santiago, entonces? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo es el tema? ¿Diez? Un jueguito de diez. ¿Solo diez? Solo diez, solo diez. Ah, muy bien. Yo no llego. Ah, anda bien, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Muy bien. Rorro. Está adentro. Te quiero, ahí. ¿Estoy para la selección? Sí, aprobado, aprobado. 100%. Rorro, ¿vas a jugar vos o no jugás? Un partidito con los muchachos. Y en la exhibición, ahí en el partido de inauguración. Ah, claro. Creo que vamos a ir, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer un partido de inauguración las estrellas de los amigos nuestros y contra la selección dice ahí en el predio nuestro. ¿Dónde queda el predio? En el centro de Luque, a seis cuadras del cementerio, más o menos. Bueno, qué bueno esto, solo me gusta mucho la verdad. ¿Pueden repetir la fecha para la gente? La fecha de inicio del campeonato es el 27 de abril y el lanzamiento de la liga es el 8 de abril, lunes 8 de abril. Tema no menor, el fútbol femenino también está... También. Estamos desarrollando la liga de fútbol femenino que viene un poquitito más lenta que la de los hombres, obviamente, pero ya hay cinco cuadros anotados. Sí, eso es bueno porque por acá pasaron creo que... ¿Cuándo fue? Sobre el día de la... El viernes. El día internacional de la mujer. Pasaron por acá las chicas del fútbol femenino, así que acá en Paraguay está creciendo mucho. Hay mucho talento también en las chicas. Sí, hay mucho talento. Está explotando el fútbol femenino acá. Así que cosas positivas. Yo le quería preguntar al Rorro porque ayer retornó en la conducción técnica del Real Madrid sin Edín Zidane. Jugaste en contra de él en la intercontinental. Seguramente lo viste, seguiste su campaña tal vez con el Real Madrid. ¿Qué te parece lo de Zidane, Rodrigo, a vos? No, también... Extraordinario, ¿no? Como jugador ni qué hablar. Yo miraba el Mundial 98, es un poco la memoria que tengo, que fue cuando explotó, cuando todos lo vimos salir campeón del mundo. Y después, imagínate que cuatro años más adelante, tenerlo ahí al lado jugando un partido era increíble, pero bueno. Después como técnico también. Ahora creo que está descansando un poco también. Pero bueno, cosas que te van pasando en el fútbol que son irrepetibles, ¿no? Ahora, Rodrigo, ¿te da cierta inmunidad el hecho de haber jugado, el hecho de haber ganado muchos títulos, el hecho de haber marcado, digamos, algo importante en el fútbol a la hora de dirigir en un vestuario para ganarte de cierta forma la credibilidad de los futbolistas? ¿Te da un plus? No, tenés conocimiento de conocer obviamente mucho el vestuario. Yo hablaba con los muchachos allá en Uruguay que muchas veces llegás a entender lo que siente el jugador, lo acompañás en el día a día. si de repente a veces las cosas no salen, creo que nosotros los entrenadores somos los que tenemos que estar ahí para el apoyo cotidiano, el preparador físico, los colaboradores, los asistentes. El grupo en realidad tiene que ser uno, yo siempre le dije lo mismo, no vengo acá a mandar o a... No sos dictador. No, no, nada que ver y simplemente ser uno más del grupo. Sí, obviamente marcando las las pautas de trabajo que eso es lo más importante. Me gustan los grupos que tengan seriedad a la hora del trabajo y bueno, después obviamente no deja de ser un un juego, un deporte en el cual nos tenemos que divertir más allá que hoy a la hora de enfrentar un partido con toda la seriedad hay muchas cosas en juego pero siempre hay tiempo para todo y creo que en ese sentido fue muy buena la experiencia y bueno, con ganas de seguir adelante. Si hoy por hoy, si ahora después de fuera de juego te llamo un equipo de Fundo del Paraguayo, un equipo de primera, tal vez uno de intermedia, ¿por qué no? Porque muchos buenos técnicos han de ir en intermedia. No sabes si ya recibió también en algún momento. También. También. ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Aceptás el desafío? ¿Lo tomás? ¿Calculás? Como hice, como vuelvo a repetir, como jugador era lo mismo, recibías los llamados, solamente te juntabas a conversar, a ver la propuesta bien como era y bueno, estudiarla un poco también con el cuerpo técnico y ver cuáles son las condiciones y bueno, si después está todo como para arrancar, para arrancar con un equipo, obviamente que lo van a saber y se va a plasmar. ¿Pero te gustaría quedarte acá y dirigir un equipo paraguayo? tanto acá como en Uruguay o en otros países las posibilidades siempre están abiertas. Sí, así que bueno, sería bueno verlo a Rorro López dirigiendo acá en el fútbol paraguayo. Hoy partidos por Copa Libertadores tenemos a ver la programación, cómo va a estar diseñado Olimpia ante Universidad de Concepción 19-15 en el Defensores segundo partido para ambos equipos Olimpia buscando sumar tres puntos la U de Concepción que ya ganó en su U por 5-4 un partidazo gran aparición de Rubio hoy buscará seguramente tratar de llevar puntos aquí de Asunción y Libertad juega más adelante en Brasil en Porto Alegre ante Gremio así que el conjunto conducido técnicamente por Chamot va hasta Arena dos Gremios Ole. Así es, esta noche así que tenemos dos partidos súper importantes por Copa Libertadores 19-15 y luego 21-30 y mañana por supuesto Cerro ¿se van a algún partido de Copa hoy o mañana? Mañana al de Cerro van, ¿no? Se van mañana Mañana Sí, viste que Cerro les gusta acá Y hoy con Salgueiro nos juntamos para ver a A Consalgueiro van a ver A Consalgueiro Olimpia Nos juntamos con una parrillita, ¿no? ¿El de esta noche? El de esta noche y bueno, después ya nos enganchamos con Libertad seguramente ¿Salguero va a dirigir después? Para alentarle a Ale Silva Sí, Ale Silva y bueno, están Le queda, le queda acuerdo Tabaré Tabaré Viudés Tabaré Viudés Uruguayos creo que este año Maxi, Tabaré Sí, varios Hay uruguayos por todos lados Sí Por todos los equipos creo que hay algunos uruguayos siempre hay Y bueno, tratamos Y la mayoría son de Peñarol Eso es lo que me di cuenta Sí La mayoría Lo dijiste vos La mayoría La mayoría Señora, hacemos una pausa corte y ya continuamos acá en Fuera de Juego ¡Gracias! 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 Aquí en Fuera de Juego, última parte y ya estamos para el desafío con los muchachos. Mirá, me pongo esto. Ya estaban calentando acá. Gracias, Licefa. Nosotros nos vamos así con Nelson. ¿Qué fecha era? Me voy a olvidar. De vuelta, repetime la fecha para el debut. 8 abril, me voy a visitar equipada. Hace rato ganamos el amistoso, ahora sí. Nelson René con Rorro y Santiago. Santiago y Mauro, pero antes tienen que firmar por la casaca, Hernán Rodrigo López. Muy bien, firma el Rorro López, señores. La casaca de campeones. Por primera vez vas a firmar antes de jugar, Rorro. Ahí está, Rodrigo López. ¿Le ayudas, Ole? ¿Le ayudas al Rorro? Señores, acá están planeando ya Mauro y Santiago la estrategia. Están diciendo, ¿sabes qué? Acá, tira la pelotita. Lo que pasa es que no le... Fue bien en el calentamiento de hace rato. La astucia charrúa, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? La astucia charrúa. A mí se la dice cuando quiera, estamos pronto. Señores, ¿listos? ¿Estamos listos? Acá no. Dale, dale, esto va, esto va. Sacá del fondo, sacá del fondo. Epa. Epa, casi. ¡Gol! Lo relata Sole, relata Sole, ahí va. Dale, vamos, nuevamente. Epa. ¿Viste cómo estoy para restando? No salgo más, Juan. ¡Gol! Dice que la que fue el estampo, la que fue el estampo. 2 a 0 para Mauro y Santiago. Hay que remontar esto. Hay que remontar, hay que remontar. Hay que remontar, hay que remontar. Hay que remontar. Hay que remontar, hay que remontar. Ahí, la defensa de Nelson René. La defensa está más dura que es. La defensa que no cobró el suelo parece. Ahí va, ahí va. Ahí va, Santiago. Saque, saque de atrás. Epa. Nelson René. Ahí va, ahí va. ¡Gol! 3 a 1 para Mauro y Santiago. ¿A qué cuánto va? 3 a 0, no, 3 a 0. Pero esto cuánto va, va, 4. 3 a 0, 3 a 0. Va, 4 esto. No, 3 a 0 está, 3 a 4. No, por favor. Hasta 5 es, hasta 5. ¿Hasta 5? ¿Eh, tenemos? Hasta donde ustedes quieran. Ah, hasta donde quieran. ¡Oh, Rorro! ¡Oh, Rorro! ¡Dónde! Ahora sí, 3 a 1. Desconta el Rorro, señores. 3 a 1. Dale, dale, dale. Faltaba desembio. ¡No, no, no! ¡4 a 1! 4 a 1 para el equipo de Santiago y Mauro. ¿No te la ves a ellos? Ganando de bici y tanto encima, ¿eh? Este garrón metiste, ¿eh? Esto sigue, señores, ¿eh? Esto continúa. ¡Epa! Y se viene en 5. 5 a 1 para... Tremendo. Che, Rorro, definitivamente lo tuyo es en el campo. Muy bien, Mauro y Santi. En la cancha. Rorro, perdimos por mi culpa. Soy autocrítico. Soy autocrítico y fue mi culpa, ¿eh? No con polémica. Yo no entiendo por qué es un golazo. Bueno... Polémica me dicen acá, ¿no? ¿Sí? Me dicen polémica que viví esa charrúa que se fue para el costado, ¿no? Ahora, la emoción que sentimos acá, pero mucho más emoción, lo vamos a sentir en Licefa, muchachos. Así es, así es. Te esperamos, te esperamos. ¿Cómo son las jornadas? Contame, ¿cómo es el tema de los partidos, las fechas? Tenemos varios horarios. Tenemos, como tenemos lumínica en el predio, podemos jugar, hay un horario los viernes de noche, después otro horario los sábados desde la mañana hasta la noche y va a haber los domingos también desde la mañana hasta la noche. ¿Ah, todo el fin de semana? Todo el fin de semana. Te va a tocar una vez por semana, se va a acomodar de acuerdo a las prioridades que tenga cada equipo. ¿Es, digamos, un todos contra todos o está dividido por serios, unas cosas así? No, hay una apertura que se juega un todos contra todos, un clausura que se juega todo contra todos, hay un campeón anual y el campeón de la apertura juega contra el campeón de clausura que va a enfrentar después al campeón de la tabla anual. Bueno, espectacular. Aquí, por ejemplo, tenemos grandes futbolistas también, para la cámara, hay muchísimo talento. Sí, pero yo pregunto. Porque no hay equipo RCC. Sí, pero hay, claro, hay mucho acá. Equipo RCC, chicos. Hay mucho material. Me encanta el diseño, todo de la camiseta. Claro, ahora, ¿hay filtros, digo, para integrar la liga? O yo me voy y tengo ganas de jugar y ya está listo. No, hasta se puede jugar hasta siendo menor con permiso de carta del padre. Ah, mirá. Es libre, no, no, no hay filtros, no limitamos. ¿Y hasta qué edad? Tampoco, en realidad vamos a hacer más adelante una más 36. Pero el promedio de edad que se está anotando va desde 26 a 30, o sea que, y menos también. Ahora se anota un cuadro bastante joven que está despertando un poco de miedo en los otros cuadros. Sí, porque son todos chicos de 21, 22 años que me parece que juegan bastante bien. ¿Y hay algún, digamos, de repente algún ex futbolista, alguien reconocido que por ahí se escribió que va a estar jugando? Hay algunos, sí. Hay algunos, están Lo González Ferreira, que están en Nacional. Y, bueno, está Juan Salgueiro, que no se sabe que se va a dar la mano. El otro día me llamó Paco Esteche, que, bueno, yo lo conocí también, que tenía ganas de anotarse con un par de equipos. Puede ser, sí, yo hablé con Paco y tenía muchas ganas. Tienes pegado muy bien Paco, ¿eh? Sí. Tremendo. Sí. Bueno, chicos, algo más que quieran agregar. Va a ver de todo. Algo más que quieran agregar sobre el evento, sobre el Alicefa. Yo agradecer un poquito. Sí. Agradecer a Gonza Monzón, a Nico Filippini. Saludos a Gonza, yo lo conozco. Estuvo el año pasado también acá. Pasaron por acá. Pasó por acá, sí. Muy buena onda, sí, hablamos mucho. Muy buena onda, flor de pibes, laburadores. Parece que es hincha de Peñarol. Sí, sí. Creo que es hincha de Peñarol. No sé, no estoy seguro. Pero traelo a un uruguayo que no sea hincha de Peñarol, no. Ay, todos son de Peñarol. Y, bueno, también agradecer un poco a toda la gente que está apoyando en este proyecto y apostando a nosotros y que estén tranquilos, que va a ser un proyecto muy bueno y beneficioso para todos y, bueno, con mucha diversión y, bueno, competencia de la sana, ¿no? Que es lo que queremos implementar en este proyecto. Claro. Che, ustedes se quedan por acá, muchachos, están de paso, van, vienen, se quedan, se italan. Vamos y venimos, nos quedamos, vamos, venimos. Rodrigo está viniendo con nosotros, vamos, venimos. Coincidimos, a veces coincidimos, a veces no coincidimos. Hoy coincidimos justo, pero yo estoy desde la semana pasada. Santi y Rorro llegaron ayer, vamos y venimos. No sabemos dónde vivimos, si vivimos. ¿Me gusta Paraguay? Sí. Nos encanta. Ya estamos volviendo a Paraguay, es igual que Rorro. Tratamos de estar siempre acá, digo, en lo posible, digo, si no estoy yo, está Mauro, si no Rodrigo, a veces coincidimos y a veces no. Bueno, como les decía, como les dijo Mauro, con Rodrigo estamos hace cuatro años en un proyecto, ya no es un proyecto, son empresas, Punto Cargo, que es un Freak Forwarder, y Punto Mío, que es una empresa de e-commerce, compras por internet con nuestro propio warehouse en Miami. Así que lo que quieran, a las órdenes. Muy bien. Mucho, lo que quieran, traes a Estados Unidos, compras, lo que sea, a las órdenes, todo el equipo de RCC. Bueno, gracias por venir en serio, estamos muy contentos, muy felices. Rodrigo, vos decías que te vas a juntar con Salguero para mirar un poquito el partido de Olimpia, ¿vas a ver el partido de Libertad contra Gremio? Sí, sí, cuando estoy acá o allá en Uruguay también, el otro día miré el partido de Libertad, también con Católica. ¿Qué te pareció, Rodrigo? Todos los partidos, digo, Boca, todos los partidos. Ahora que empezó la Copa, es lindo ver la grilla. Claro que le pones más a veces atención a los equipos por los que pasé, Pusos en Libertad, en Olimpia, no sé. Pero sí, en general, miro mucho fútbol, sí. Y en la tarde, muchachos, las Champions, en la vuelta, Atlético Madrid con uruguayos que tienen, digamos... Estamos más tirados para Atlético Madrid, yo sé que vos estás más para Juventus, pero... Sí, 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 así que... Los uruguayos también en el Atlético. Totalmente, Godín y Josema son tremendos. Apoyamos a los compatriotas. Sí, los apoyan siempre. Ahí de los lados, está en Tancur de... Ah, está Rodrigo, ¿verdad? En la Juve también. Son muy queridos los defensores, ¿verdad? Godín y Josema, el Uruguay. Son muy queridos, Josema y Godín, sí. Sí, muy queridos. Y vos sabés que los uruguayos son muy unidos. Sí. El uruguayo le quiere mucho a... Por ejemplo, el periodista uruguayo le quiere mucho al jugador uruguayo. O sea, yo noto mucho, digamos, esa... Sí, 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 sí. Hay mucha buena relación especialmente. Como que hay mucha identificación con su futbolista. Así que, bueno, esperemos que sea un lindo duelo, que sea un lindo partido. Yo no quiero que se quede afuera, Cristiano, muchachos. ¿Qué querés que le diga? ¿Sabés qué? Claro. Y bueno, le da un gustito a la Champions, le da... Es... La verdad es que se quede fuera, sí. Es que estando, digo... Tiene que estar, pero bueno. Ya se quedó el PSG afuera, ¿no? Se quedó afuera. Y mi equipo ya se eliminó. Y apoyo al Atlético o a la... No sé, estoy ahí. Pero Cavani que va a estar, Rodrigo, en la Copa América. Va a ser una linda Copa América. Sí, también. Como siempre, con muchas expectativas de ver a nuestra selección. Y bueno, el debut de Berisso también en Paraguay, ¿no? Ojalá que sea bueno también. Bueno, chicos, muchas gracias por venir y mucho éxito. Yo les quiero ver dirigir al Rorro López acá en Paraguay. ¿Qué querés que te diga? Yo los quiero ver dirigir acá en Paraguay. Vamos a ser los primeros en irnos. Contándonos primero a nosotros, ¿sí? Para dar la primicia acá. Así avisando y damos la primicia acá. Vale, ahora justo. Muchachos, gracias por venir. En serio, pasamos súper bien. Muchas gracias a usted por invitarme. Así que aguante, Licefa. Vamos a estar ahí, ¿eh? En el arranque. Gracias, Rorro, por venir. Gracias, ¿eh? Un gustazo. Muchas gracias. Igual, igual. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Hasta mañana. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias por ver el video